A continuación, comienza la definición, comienza, comienza el show de los penales. Laste fuerte su corazón también, querido Diego. Aguanten, corazones, aguanten, porque esto no será apto para cardíacos. Amigos del fútbol, el primer penal es fundamental. Allí va, se adelanta, disparo, gol. Definió con una gran exactitud, notable certeza en esa definición. Viene el disparo, gol. Qué bien aguantó la presión. Ahí lo vemos cómo ubica la pelota, está tensionado, se lo nota. Se viene el segundo de la lista para ejecutar. Allí va, se adelanta, gol. El arquero para un costado, la pelota al otro. Excelente remate, se perfiló, engañó el arquero y se lo tiró la otra punta. Muriel se prepara para patear el segundo penal. Larga carrera, tiró, gol. Gol, el arquero a un costado, la pelota al otro, gran definición. Ejecutó con muchísima confianza, el arquero no lo adivinó. Un nuevo desafío para el gran capitán. Se lo ve tranquilo y sereno, pero la procesión va por dentro. Gol, mucha frialdad para ejecutar. Engañó el arquero y pateó la pelota hacia el otro lado. Una ejecución con aplomo. Así va el remate, se adelanta para el penal. Gol, magnífica ejecución. Le pegó cruzado el arquero para el otro lado. Gran definición. Brillante ejecución. Acomodó el pie y la tiró al otro lado del arquero. Si algo faltaba, un arquero sobre el otro arquero. Tremendo duelo. No dejó que los nervios lo traicionaran. Bien pateado. Ahí viene el último de los cinco pateadores designados. Tiró. Atajó el arquero. Todo es del arquero. Se queda con la pelota el número uno. Así de sencillo. Si marca el gol, se queda con el partido. Se queda con la victoria. Deliran los hinchas. No hay más tiempo. Señoras, señores. Final del partido. Emocionalmente no estuvieron a la altura. Y en la definición por penales, fueron superados. Una pena. Hicieron un esfuerzo.